Hola amigos, hoy os voy a hablar un poco de consejos, opiniones, trucos y cosas que se me ocurren para viajes en moto es una cosa que suelen hacer muchos viajeros, son vídeos que suelen ser interesantes, que le gustan mucho a la gente yo he visto un montón de ellos, y de ahí sacas, cada uno saca sus trucos y va viendo sus cosas en fin, yo os voy a dar mis opiniones, como siempre, pueden ser un poco polémicas, pero bueno, no dejan de ser mis opiniones habrá a quien le gusten más, habrá a quien le gusten menos me vale con que a alguien le valga algún truco de los que yo pueda aportar venga, os lo voy a enseñar lo primero para un viaje en moto es la moto ¿qué moto es la mejor para hacer un viaje largo? pues mira, vale cualquiera, con cualquier moto se puede ir las hay mejores, más preparadas y menos preparadas pero en este viaje me he dado cuenta de que se puede hacer esto con cualquier moto no hay más que ver a Sebastián, que con una moto china de 200 cm3, pues ha recorrido toda Sudamérica bueno, si te compras una moto como esta, una KTM 990, la ventaja, pues que ya viene preparada para hacer el viaje no hay que hacerle más cosas, no hay que ponerle cosas, ni chorraditas, ni accesorios, ni no sé qué unas maletas y a correr, y el GPS y bueno, luego hay otras motos que necesitan más cosas eso sí, que sea una moto trail si haces un viaje por el mundo, un viaje por sitios interesantes al final siempre vas a encontrar pistas y a los mejores sitios se llega por pistas entonces bueno, pues es importante que sea una moto trail y bueno, pues tener cierto conocimiento y saber usarlas hay unos cursos muy buenos en España, de Aras Rural, el Enduro Park donde enseñan a utilizar estas motos y te enseñan también trucos, algo de mecánica y algunas cosas ¿qué lleva una moto de estas para hacer un viaje? bueno, pues las maletas para viajes off-road no me gusta llevar maletas porque me parece un poco peligrosas si sacas el pie para hacer un apoyo pues corres el peligro de que te atropelle tu propia maleta, el gemelo y te puede hacer una avería pero para un viaje largo, pues por capacidad de carga son fundamentales yo tengo estas vamos a llamar de la marca Pieza Tech para no herir sensibilidades la verdad que me han defraudado un poco yo pensé que eran más robustas y bueno, las he tenido que atar con cinchas porque ha cedido un poco el aluminio no sé si existen las maletas perfectas tal vez no pero bueno, estas desde luego no lo son además de eso hay quien hace viajes y lleva top case la maleta rígida atrás yo no lo llevo por una razón no he encontrado ninguno y conozco mucha gente con muchos tipos y han probado casi todos no he encontrado ninguno que resista al final es un punto que tiene muchas inercias ahí arriba y si va cargado acaban cogiendo holgura y se estropean, se sueltan y dan mucha guerra a cambio, pues una bolsa estanca de estas y tiene mucha capacidad no se moja lo que lleves y bueno, pues va bien ahí va bien recogido la única pega es que si paras en algún sitio pues te lo pueden robar pero bueno, esto lleva ahí dos meses puesto obviamente hay que llevar ahí lo menos importante lo de menos valor y bueno, pues a mí no me lo han robado y no ha pasado nada estas bolsas pasa lo mismo venden unas de la marca Piezatech carísimas y también puedes comprar una del Decathlon mucho más barata luego hay unas realmente buenas que son las Giant Loop que es para cuando no llevas maletas que es la mejor opción pero bueno, en el caso de llevar maletas con una bolsa de estas vale perfectamente muy importante siempre llevar cinchas también hay de la marca Piezatech que puede ser su mejor producto y el único en el que no te roban excesivamente con el precio pero bueno, vale cualquiera a mí me regalaron estas en un concesionario de KTM que son con las que vienen atadas las motos y son gratis son exactamente iguales y están muy bien llevan siempre cinchas de más porque nunca sabes lo que puedes necesitar atar si compras algo si necesitas atar una botella de agua cualquier cosa bueno, siempre llevar de más que no ocupan nada además, mira, un truco el candado de bici un candado normalito de bici yo lo compré de contraseña por no perder la llave nunca ¿para qué vale esto? bueno, puedes atar esta bolsa para darle un pelín más de seguridad también y sobre todo, pues yo lo uso para veces cuando paras y vas a comer a un sitio y tienes la moto en la puerta puedes dejar atado el casco y no cargar con él o cosas así no cuesta nada no molesta llevarlo ahí y puede llegar a ser muy útil aquí llevo esto es un truco de los dacarianos aquí llevo bridas que siempre pueden hacer falta en caso de rompas algo y tal entonces aquí van y no molestan no me he enterado de ellas en todo el viaje aquí llevo otra cosa herencia de los dacarianos esta es la cincha de remolcar si tienes algún problema y te quedas tirado pues esto no es como Europa que llamas a la grúa porque tienes cobertura en todos los sitios viene la grúa y en media hora te vienen a buscar aquí primero no hay cobertura en las carreteras y segundo pues que yo por ejemplo mi seguro que he podido contratar aquí no tiene asistencia en carretera entonces si te quedas tirado en mitad de la nada puede venir alguien a ayudarte y bueno pues la cincha para remolcar me parece importante llevarla ahí lleva todo el viaje no ha molestado nada nadie te lo va a robar y está muy bien otra cosa imprescindible para mí la bolsa sobre depósito esto hay gente que no le gusta llevarla yo no puedo hacer un viaje sin ella por un lado llevas aquí a la vista los mapas por mucho que lleves gps para orientarte para trazar una ruta para saber por donde quieres ir lo mejor siempre es el mapa de papel y por otro lado pues aquí llevas el agua muy a mano cámaras de fotos cosas que necesitas al momento y no tienes que andar abriendo maletas ni nada y luego como es desmontable con una cremallera pues si paras a comer lo desmontas y te lo llevas a mí me gustan pequeñas y que sea impermeable las que no son impermeables suelen venir con una funda bueno el primer día que llueve yo creo que te arrepientes de eso la funda sale volando o la pierdes o se agujerea bueno para mí que sea impermeable como esta de la marca Giant Loop que me han cedido los amigos de Trail Experience pues me parece fundamental otra cosa importante para los viajes el gps gps bueno ahora hay más marcas ahora hay incluso algunas chinas importante del gps bueno si tiene la pantalla grande mejor aunque en un viaje de estos tampoco hay que andar mirando el gps cada poco tiempo al final es orientarte en los cruces yo llevo uno de la marca Garmin ¿por qué? porque tienen son los que tienen más mapas gratuitos hay un montón de mapas gratuitos para Garmin por ahí yo todo este viaje lo he hecho con mapas gratuitos y funcionan muy bien esos mapas ¿qué me parece importante del gps? bueno que tenga un un soporte sólido este mira este también es de la marca Pieza Tech y también ha resultado ser un poco fracaso tiembla demasiado por eso va aquí la botella de agua de emergencia va aquí para que no tiemble y además va perdiendo tornillos se le sueltan en fin cosas otra cosa muy importante del gps hay quien lleva los típicos gps de manos que suelen ser más baratos y con pilas recargables y por la noche recargan las pilas a mí me parece una complicación extra cuantas menos cosas tengas que hacer cada noche mejor entonces por eso me parece que esté muy bien que esté integrado y conectado a la corriente de la moto el gps consume muy poca energía y no hay problema por conectarlo a la moto eso sí importante si se puede como en este caso que vaya conectado a la toma de contacto cuando quitas el contacto que se apague para que no te quedes sin batería otro accesorio importante cuando se viaja solo el spot el spot es un geolocalizador gps por satélite y esto que quiere decir pues que en sitios donde no hay cobertura este aparato va mandando por satélite aunque no haya cobertura de teléfono de celular manda tu posición tiene varias funciones una es hacer el tracking que cada 10 minutos manda tu posición y te dice donde donde estás tú le das en una página en internet ves los puntos que vas recorriendo otras funciones que tiene pues los botones de emergencia que se programan para mandar avisos a teléfonos o emails que tú quieras o el botón rojo que manda un aviso a los servicios de emergencia del país en el que estás diciendo que tienes un problema y con las coordenadas me parece fundamental si se viaja solo o si tienes un problema en mitad de la nada pues esto te puede te puede salvar más cosas bueno tengo amigos que dicen que esta es mi herencia de venir de las BMW y son los puños calefactables para mí muy importantes porque bueno pues las condiciones climáticas en un viaje largo son muy cambiantes de repente te pilla una tormenta o subes un puerto hace frío y no tienes que parar a cambiarte los guantes esos puños calefactables para mí muy importantes más cosas que llevamos bueno el asiento Airhawk de 2T Moto ya os lo enseñé un día me parece muy cómodo para largas tiradas me parece fundamental luego a ver esto puede ser polémico ya os he hablado de esa famosa marca pieza Tech que sabemos que es alemana sabemos que es carísima y entonces damos a entender que como es alemana y cara tiene que ser bueno todo lo que hacen mi opinión y me lo han demostrado en muchas cosas es que no es verdad que no cumplen con su precio y con su fama hay gente que tiende a comprarse motos trail de este estilo y llenarlas hasta arriba de todo el catálogo de accesorios de esa marca hay millones de protecciones han hecho protecciones para todo porque somos así de gilipollas y compramos todo a precio de oro entonces una moto para un viaje de estos cuanto más ligera sea mejor y si le vamos poniendo hierres y protecciones y os lo digo yo que por ejemplo llevo las protecciones estas estas protecciones en realidad tengo que reconocerlo las puse por estética no valen para nada esta moto por ejemplo está diseñada para que esta pieza de plástico duro sea deslizadera en caso de caída además KTM tiene muy buenos precios en los recambios en caso de cuando se te cae la moto 10-15 veces pues cambias la pieza y no sé si valen 9-11-12 euros no vale dinero pero bueno pues la gente va sumando piezas y venga a poner piezas y no sé o sea es que estos de piezas son capaces de venderte una pieza para proteger este tornillo por ejemplo dices tú pero si este tornillo no le va a pasar nunca nada y para qué le vas a meter una pieza aquí que va a pesar 300 gramos muchas de ellas mal diseñadas porque van atadas a una parte sensible de la moto que en caso de caída te produce más daño que lo que se supone que pretende evitar no sé mucho cuidado con eso hay mucho pseudo aventurero de catálogo yo he pasado por esa fase también y por eso lo puedo decir y al final mira la moto cuanto más ligera y más sencilla mejor además una cosa con los accesorios dos cosas lo primero los accesorios que se ponen a la moto suele ser lo primero que cuando haces pistas lo primero que pierdes tornillos porque no se suelen montar bien con fija tornillos y esas cosas y lo segundo mucho cuidado con los accesorios eléctricos las motos estas tienen un alternador calculado para lo que es esta moto y si le empiezas a poner un millón de cosas la gente ya le pone de todo empiezas con el GPS del cargador del teléfono el MP3 los intercomunicadores las luces auxiliares las antinieblas las de larga distancia las de media distancia la sandwichera la batidora la mini primer pues no no hay que ponerle tantas cosas al final las baterías sufren mucho los alternadores no dan para cargarlo todo que más podemos comentar equipamiento pues yo en este viaje estreno este traje de KTM es un traje de la gama media debe rondar el precio de venta al público 600 euros me ha sorprendido es un traje de tricapa que funciona muy bien yo ya estoy en el tercer mes de viaje que esto puede equivaler a la vida del motero normal casi a 3 años de uso y el traje está impecable está como nuevo muy cómodo detalles muy buenos me ha gustado mucho el traje por desgracia nunca he probado un traje de esos de gama altísima que es la capa exterior de cordura es también impermeable no he tenido esa suerte pero bueno yo llevo un chubasquero en cuanto a chubasqueros el más barato posible también de decathlon 4 euros el pantalón 4 euros la parte de arriba si puede ser la parte de arriba de estas de bici que son fluorescentes que se ven pues mejor ¿por qué? pues porque el chubasquero es una cosa que tiende a engancharse a romperse y que no merece la pena comprarse uno caro yo es mi teoría otra cosa en cuanto a la tecnología yo como hago los vídeos pues llevo esta cámara una Contour también tengo una una GoPro claro hoy en día quien no tiene una GoPro no es nadie estamos en este mundo es así de absurdo esta me gusta porque para grabar solo hay que hacer así y ya está grabando y para parar solo hay que hacer así lo puedes hacer con los guantes y funciona bien y es muy discreta queda integrada el problema que Contour ha quebrado el GoPro ha acabado con todo y ya no ya no se fabrican estas cámaras es una pena hay muchas opciones incluso hay una cámara china ahora que está muy bien vale pues la quinta parte que una GoPro vídeos de calidad parecida hay muchas opciones claro para grabar otro tipo de tomas pues yo estoy utilizando ahora mismo una cámara una Sony Handicam de estas la típica videocámara la más barata que hay pues la enseño aquí pues estas cámaras valen 160 euros creo que me costó esta muy poquito graba muy bien tiene una cosa importante que es que tiene estabilizador de imagen y tiene zoom si solo grabas con una cámara de estas de acción pues al final los vídeos quedan más pobres en cuanto a equipo de fotografía algún viajero dijo una vez que lleves siempre más caro que te puedas permitir bueno si hay quien lleva unas pedazo cámaras de estas unas caron EOS 5D no sé qué que vale casi más que la moto con los objetivos vale si yo no sé usarla para qué yo llevo una compacta de estas de Lumix que hace muy buenas fotos y es compacta y es muy cómoda de llevar hay de estas compactas de gama media alta y ya de todas las marcas y hacen fotos muy buenas y están bien hombre ojalá supiera hacer yo mejores fotos y entonces sí que me merecería la pena tener mejor equipo que más un truco importante para mí la llave de repuesto en un viaje de estos claro imagínate que pierdes la llave bueno pues mi llave de repuesto está escondida en la moto cada uno debería buscar para un viaje de estos un sitio oculto un sitio pues o que no necesite herramientas o que necesite las mínimas posibles para sacarlo y para en caso de que se te pierda la llave pues tener la otra si la llevas en la maleta pues al final tienes que romper la cerradura de la maleta si has perdido la otra o si la llevas encima pues la puedes perder a la vez que la otra ese es otro truco que bueno que no está mal yo la llevo ahí metida en una bolsita de plástico y tapada con cinta en un sitio super secreto bueno solo para los viajes largos claro viajes de fin de semana no la llevo y que más tipo de ruedas mixtas yo para estos viajes siempre llevaría mixtas ¿por qué? pues porque una rueda muy de campo al final se gasta antes y y en un viaje tan largo como este pues necesitas un un equilibrio entre duración y agarre esta delantera que es una Heidenau bueno como veis todavía le queda todavía le queda mucho dibujo pues tiene ya 22.000 kilómetros o sea que se está portando muy bien la trasera sí que la tuve que cambiar a mitad puse esta Heidenau también K60 que es que es una rueda cojonunda para viajes porque pues también lleva ya esta lleva 12.000 kilómetros y fijaros le queda todavía media más de media vida útil con esta rueda yo conozco gente que ha llegado a hacer 25.000 kilómetros bueno yo las trato bastante peor corro demasiado y bueno no las trato muy bien pero aún así son ruedas que duran que duran mucho y eso está muy bien yo tengo cierta manía con los guantes cuando empecé el viaje a Buenos Aires me traje 5 pares de guantes puede parecer absurdo pero bueno para eso soy maniático traía unos de enduro unos de verano unos de entretiempo para seco unos de entretiempo con Gore-Tex y los de invierno bueno al final dejé en Buenos Aires dos pares porque no se podía con todo y con tres me he apañado verano, entretiempo e invierno para el agua para mí es el número mínimo para un viaje así ¿qué más os puedo contar? bueno en la distribución del equipaje yo llevo en una maleta en esta maleta llevo solo lo que es mi ropa zapatos neceser y nada más y en la otra es donde llevo pues herramientas algo de repuestos y cosas accesorios y tecnología y cargadores y cosas de esas los cargadores muy importante todo lo que vayáis a llevar en un viaje que necesite cargador va a ser posible que sea por USB porque así simplificáis cables y simplificáis cosas en cuanto a equipaje pues yo para un viaje de estos de casi tres meses pues llevo un pantalón corto un pantalón largo un bañador chanclas unas zapatillas de deporte 5 o 6 camisetas y ropa interior una toalla y el neceser ah y un forro polar es toda la ropa que llevo hay que ir lavando de vez en cuando pero bueno pues hay un compromiso de espacio y no da para más aquí que llevo tienda de campaña saco de dormir y esterilla auto hinchable pues con esto pasa como con todo hay tiendas de campaña de estas de marcas americanas que valen como 600 euros bueno yo tengo una del decaldón que vale la sexta parte y que está muy bien pesa dos kilos y funciona perfectamente es compacta bueno como veis aquí llevo el saco de invierno y la tienda y la esterilla no ocupa mucho y aquí que llevo pues herramientas herramientas llevo bueno pues las que hay que llevar ni muchas ni pocas no te pongas a llevar un soldador de estaño y por si se te estropea la centralita y tienes que soldar una resistencia porque si no sabes hacerlo ¿para qué vas a llevarlo? llevo las herramientas básicas de la moto complementadas con alguna más desmontables lo necesario para arreglar pinchazos cámaras de aire alguna pieza bueno cada uno tiene que conocer su moto saber qué piezas pueden fallar en cada modelo de moto y en función de los kilómetros que tenga la moto pues saber qué llevar y yo llevo esas cosillas no es mucho pero bueno la herramienta siempre pesa y eso va al fondo de la maleta y por suerte casi no he tenido que tocarlo un consejo las latas de aceite siempre hay que llevarlas fuera de las maletas ¿por qué? porque tienden a estropearse salirse el tapón una vez abierto ya no cierra bien y te pringan todo entonces bueno venden de pieza tech también unos soportes aquí para llevar la lata fuera no lo compré porque es carísimo para ser una mierda hierro doblado pensé fabricarme uno luego no me dio tiempo bueno pues eso es importante otro accesorio importante que yo no llevo por lo mismo porque me parecía carísimo era el suplemento que se suelen poner aquí en la pata de cabra para hacerlo más ancho que tenga más base entonces cuando paras en una zona arenosa así menos menos compacta hace más base y apoya mejor pues no lo compré porque los que venden valen 60 euros me parece un robo por una chapa metálica y al final no me dio tiempo a fabricarme uno pero bueno pues eso me hubiera venido muy bien muchas veces siempre estás buscando una piedra o poner una lata de coca cola aplastada debajo o cosas así y bueno estos son un poco mis consejos y mis opiniones seguramente a mucha gente no le gusten o bueno pero es lo que hay accesorio importantísimo que no se nos olvide nunca la cinta americana aquí le llaman super tape creo además ahora venden una en un formato que el rollo es más pequeñito es así compacto y ese viene muy bien porque aquí el espacio siempre cuenta bueno pues esta es un poco mi idea de cómo se debe preparar una moto o qué equipación hay que llevar para un viaje de cosas y un poco largo no aunque en realidad todo esto es lo de menos lo importante para un viaje largo es tomar la decisión de salir y hacerlo y conocer lo más importante todo lo demás son tonterías yo aquí llevo el triple de tonterías de las necesarias si de hecho si hoy empezara el viaje llevaría bastantes menos cosas de las que he traído y no he echado en falta nada o sea cuando he estado aquí no he dicho me tenía que haber traído no no hace falta hay que pensar siempre todas las cosas que se pueden comprar por el camino pues para qué llevarlas si te puede hacer falta algo los por si acaso pues por si acaso pues lo compras por el camino en fin esta es mi visión y y nada un saludo a la gente de Pieza Tech venga hasta luego